Ya, muy buenas tardes, ya. Y he querido hacer uno de los efectos. Este tenemos dosier hoy, el dosier ocho, el doble de tambores, último dosier del año dos mil veinte. Contiene, y que gracias por los efectos, contiene seis clases. O sea, que eran seis clases de ciencias naturales. Qué triste. Siendo ya diez de noviembre, guau. Cambiamos absolutamente el tema. Pues vamos a ver. Dejamos atrás el sistema reproductor. Dejamos atrás las capas de la tierra. Y lo que queda del año vamos a hablar de la energía. Y ustedes ya saben, acto de esto, estoy segura. El objetivo es reconocer el concepto de energía. Qué es y cómo se manifiesta en la naturaleza. Ciencias naturales. Vamos a ver. Energía es, por definición, la capacidad que tiene un objeto, algo, digamos, en solitario, o un sistema completo. Estoy pensando en un artefacto, en algo más grande, más complejo. Y aquí viene lo importante. Para realizar un trabajo, ok, hacer algo, o provocar un cambio. Tengan eso en mente. Provocar un cambio. Hay un estado inicial, de un objeto, de un ambiente, y producto de la energía, que no se puede ver. La energía, pero se evidencia su presencia. Hay un cambio. Por ejemplo, hay un cambio aquí. Mirando la flecha. En el principio está así. Y después está acá, representado aquí abajo, en celeste, un vector. ¿Se acuerdan? Eso es materia de cuartos. Entonces, una flecha que representa una fuerza o la dirección de un movimiento se llama vector. Entonces, aquí hubo un cambio. En un principio, la flecha estaba quieta, en reposo, estable, y producto de la energía que se le aplicó, cambio y se está moviendo. El cambio que ocurre aquí es un cambio de posición o cambio de movimiento. ¿Cómo se llama esa energía? ¿Qué tiene que ver con el movimiento? Cinética. Cinética. Perfecto. Energía cinética. Tiene que ver con el movimiento. Hay un cambio en la posición. En este caso, la posición de la flecha. El primer tipo de energía que ya conocíamos. Vamos a ir viéndola todos, los tipos de energía, o la mayoría posible, y al final completamos el docente. Siguiente energía. Fíjese aquí en la flecha azul. Me refiero a cómo está la pelota. Antes de caer. Antes de caer. Antes de caer. O deslizarse hacia abajo. Esta energía se llama potencial. Es porque tiene el potencial o la capacidad de moverse en el futuro, aunque no lo está haciendo aún. Algo que está en altura. Algo que está en altura, a la orilla de algo, siempre está como con el riesgo de caer. Esa es la energía potencial y tiene que ver con la gravedad. Recuerden que la fuerza de gravedad es la que tira todo hacia el centro de la Tierra. Lo atrae a nosotros también. Por eso tenemos los pies puestos en la Tierra y nos estamos flotando como en el espacio. Esta es nueva, aunque en algún curso por ahí la vieron. Pero cuando está detenido todavía, sin moverse, sin cambios, se le llama energía potencial. O potencial gravitatoria también. Para saber que está relacionada con la gravedad. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas en el chat? Dígame. ¿Es Leo? Me preguntan, ¿qué pasa si paro de grabar y apreté el botón de dejar de grabar? ¿Se detiene la gravedad? Se llama vicegravitatoria porque esta fuerza está relacionada con la gravedad. La fuerza de gravedad. A ver, ¿todos los planetas tiene la llamada fuerza de gravedad que atrae los son circulares atrae a los objetos hacia el centro? Hace que los objetos se puedan caer. En el espacio no hay fuerza de gravedad. Por eso cuando se ven transbordadores espaciales o astronautas se ve como se ve que están flotando dentro de la nave o en el espacio. La luna también tiene fuerza de gravedad pero una fuerza de gravedad más chica. Por eso cuando el hombre fue al espacio caminaban como en cámara lenta los astronautos y eso tiene relación con el potencial. Es la energía potencial. Es la capacidad de caer al suelo o hacia el centro de la tierra. Next. Ah, este la saben. Aquí hay una fuente está nuestra estrella favorita el sol con un tipo de energía a su alrededor que irradia hacia los demás planetas. Energía calórica. ¿Qué otro nombre recibe? O térmica. Térmica. Perfecto. Energía calórica o térmica. Ya la conocían además de el cicagrama que hicieron. Chuyente. El sol además de calor nos brinda otras propiedades igual que esta ampolleta. ¿Qué nombre le pondríamos todos? Es el lumínico. Lumínico. Hola, este. Relacionado con la luz. Aquí hay un cambio. Hay un lugar que está oscuro producto de la energía lumínica deja estar. La energía siempre es cambio. Y esta ¿siente las ondas que aparecen aquí? La energía sonora. Sonora. Ah, pero ¿sabes? Sí. La energía sonora tiene que ver con el sonido. En un parlante uno escucha pero no se ve pero al acercarse el parlante como que mueve tiene latidos y suena muy fuerte cerca de un objeto lo puede mover hacer vibrar e incluso romper. Ahí se evidencia también la energía. Es que la energía es invisible no puede verse pero se puede sentir. Lo mismo con la calórica uno no ve el calor se acerca una llama ve la llama pero no ve la energía que sale de ahí hasta cerca de uno que siente el calor. Muy bien. Fíjate. Ajá, ajá. Aquí me refiero una energía que hay en el interior de la pila la energía que brindan los combustibles el gasolina el petróleo el carbón incluso aquí abajo a la fotosíntesis y al izquierdo todos los alimentos. Energía química la energía química esa puede ser nueva es una energía almacenada. No, en realidad también la pasamos. ¿Verdad? Sí. Ya, sigamos entonces. No recuerdo. Es una energía que se almacena y después puede ser utilizada. Para utilizarla hay reacciones químicas hay cambios por eso se llama así. Por ejemplo la fotosíntesis se almacena la glucosa y la utiliza la planta para alimentarse. Lo mismo con los alimentos los combustibles que utilizan se almacenan en el estanque y después hacen funcionar al motor está como ahí guardada este tipo de energía. Las pilas no hay que morderlas y tener mucho cuidado cuando revientan porque tienen un ácido en su interior un líquido al reaccionar esto produce una energía que después se traspasa también. Así que esa es la química. Ya. ¿Sí? Cuando algo se me echa pertenecer en la casa mi papá me dice ¡Ah! Pásame las pilas y las muerde todo el rato. ¿Y qué sabes? Es que tiene un ácido en el interior. Ese es el peligro. ¿Y acaso lo encuentras rico? No, bueno creo que con el ácido que está en el interior a lo mejor para morder el metal. ¿Exterior? No las quiero. ¿Veintis? Oh, eso fue uno. ¿Veintisiete? Veintiséis alumnos el día de hoy. Buenas estaciones alumnos en situaciones. Siempre están responsables esto básico. Se conectan muchas clases y son... Son menos porque a usted y la presentación también cuentan. Así que son... Había veintiocho juntos aquí en la Ángel y son veintiséis. Para el tesis hay que solicitarlos porque son... Bueno, amigos que yo le hago clases el curso que tiene mejor asistencia. Los primeros se me envían las evaluaciones y quienes más la entregan en el curso también. Un aplauso para ustedes. Listo. Y esta energía eólica. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Relacionada con el viento. El viento mueve... Estas... Abajo son unos molinos más antiguos. Estos más modernos. Aunque aquí tampoco relacionada también la energía cinética porque los hace girar. Pero la que la hace girar es el viento. Entonces, energía eólica. Perfecto. ¿Y esta? Eléctrica. Eléctrica. Electricidad. Se llama así. Tiene que ver con electricidad porque hay electrones en las pequeñas partículas de la materia más pequeñas que el átomo que tienen carga negativa y esas viajan por los cables, por los metales y se produce... Bueno, todo lo que ya sabéis. No jugar con electricidad. Ya. ¿Me queda una? Parece que no. Es de su... Son expertos en energía. Díganme el que me hablan. Yo no juego con electricidad pero sí con fuego. No le digo a mi mamá. Ya. No sale de aquí. Va a quedar grabado. Voy a tener que cortar el que me va a hacer. Electricistas. Voy a cortar esta parte del video. Ya. Ahora sabiendo que son unos expertos en el... Perdón, en energías. Guárdala atrás. Algo más de detectar en la vida diaria. ¿Qué tipo de energía hacen... se evidencian en nuestro diario vivir? Por ejemplo, en el avión. Ya. ¿Química? Oh, perdón. Ahí está. Claro, química. Utilizan combustibles, combustibles fósiles que hacen funcionar el motor y qué sé yo. ¿Alguna otra que funciona con la energía química? ¿Cómo que funciona con la energía química? Alguno de... En el camino, imagínate. ¿Un auto? ¿La calculadora? Ah, no. ¿No? ¿No? Creo que no. ¿Un auto? ¿No? El auto que me voy en lo que se dice ahí también. Va a ser combustible. ¿Combustible? ¿La calculadora porque tiene pica? Yes. La calculadora. Y también este, el remolino. Ah, no. Pues sí, la flor, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, sí. Sí, salía una flor, o sea, una plantita. ¿Y lo qué? No, salía una plantita cuando pasó las fotos de la energía química. Claro. La flor tiene hojas, la hoja realiza fotosíntesis y la fotosíntesis almacena esa transformación con oxígeno y agua para transformar glucosa y guardar esa glucosa para el futuro otro alimento que es química. La calculadora también tiene pilas. Tiene la cuestión de arriba porque eso es lo que... tiene una cosa que es un panel solar. Exacto. Depende de la calculadora. Puede ser energía química o energía solar. ¿Acaso una dura más que otra? ¿Acaso una dura más que otra? ¿La calculadora? Es que... ¿Tolar y química? Es que depende cuánto dure la pila y si tiene como el panel solar por decirlo así es hasta que se le acabe la luz que almacenó hasta que la volvaya por ahí. Sí, pero la solar dura más. Eso fue un invento genial. Es que siempre estaban descargadas las calculadoras. ¿Qué más? Si tienes energía... ¿La bicicleta es energía cinética? ¿Y el volantín? ¿Qué me dicen del volantín? ¿Eólica? ¿Eólica? ¿Cinética? ¿El volantín? ¿El volantín? ¿Gravitatoria? Se mueve gracias al hasta del viento. Es que hay una transformación. La energía eólica que es la original se transforma en energía cinética. Se la mueve. ¿Qué me dicen del volantín? ¿Del volantín? Eólica también. ¿Ya? ¿Y la bicicleta? Sí, cinética. Todo el rato, ¿cierto? Ya. Listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Copiado en suencia? ¿Sí? Se llama molino y yo todo el rato diciendo remolino. Ah, pero se entendió. Se entendió. Claro, un remolino también. En el mismo principio, a lo mejor un remolino es un molino pero a escala más pequeña. Eso es lo que nos hace para fiestas padres. ¿Ya estamos? ¿Copiado? Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No. Sí, ya sí. Ya. Siguiente. Vamos ahora a completar el docente. Bien. Aquí lo que les mencionaba antes que pasaba con el volantil. La energía no se queda solo en una manifestación o en un cambio. A veces se transforma un tipo de energía en otro. Esto lo vimos por allá en marzo, en lejano marzo. ¿Recuerdas cuando tuvimos clases en el colegio? ¿Se acuerdan? Allí. Número uno. Una juguera. Licuadora. Ah, juguera. Licuadora, ya, ok. Sí, sí, está bien. Es lo mismo. Sí. Sí, no. Bueno, las jugueras sirven para hacer jugo. Traen como un filtro en el centro y uno pone la cinta y la pulpa queda en el centro y queda afuera solo el jugo. La licuadora sirve para moler todo tipo de alimentos. Breve, notas. ¿Qué transformación de energía hay aquí? O sea, ¿con qué energía comienzo? Ah, excelente. Perfecto. La pregunta es ¿con qué energía comienzo y después se realiza un trabajo y termino en otra? Eléctrica a cinética. Empiezo con eléctrica. Debe estar conectado a la fuente de poder y eso hace que gire, gire, gire y se muele o sea, la energía eléctrica se transforma en energía cinética en una juguera licuadora. Efectivamente, sirve para hacer leche con plátano. Sí. Claro, porque el plátano solamente se muele, pero... Y también queda vacancia de leche con plátano y chayarándano. ¿Quieres ya? Sí. ¿Ya? ¿A probar la receta también sirve? Hay que echar leche condensada. ¡Qué rico! Oh, se pasaron. Va, sí, sí. Se pasaron. Es la mejor combinación que van a probar en su vida. Bueno. No tengo arándano sirve frambuesa. No sé, pero igual pruébelo a ver si queda... Es que una vez por las pedidas y... Con hielo dicen en el chat para que quede frica. Qué rico. Pero disuelve el sabor. Es que hay un helado que es de plátano con arándano y yo dije y lo hago como batido y quedó bueno. Guau. Ya, sigamos como estaban nombres. Número 2. ¿Qué será? ¿Un avión? ¿Un cohete? Es un avión. Un avión cohete. Un avión cohete. Ok. ¿Qué transformación de energía hay aquí? Es un avión que parece cohete. ¿Un avionete? ¿Química? Ah, no sé qué. ¿Qué dice mi público? Química, eólica. O cinética igual podría ser porque se mueve, o sea, del... Sí, se podría decir. ¿Cinética sería la inicial o la energía final? No, la final. Primero, tal vez, la térmica porque tiene un propulsor que genera como calor. Ya, ¿y el calor es lo que hace moverse al... Es como el calor que viene almacenado, entonces podría ser química. Me parece excelente. Bueno, porque el motor hace que se encienda para que suba y el motor tiene cosas químicas, tiene químicos, entonces debe ser química sin... Ya, estamos de acuerdo de química. La inicial. ¿Y después? No sé. Volar. ¿Y volar? ¿Ya? Química acinética, efectivamente. Tiene el combustible como energía almacenada, produce una reacción química, sí, libera calor, claro, pero no es el calor el que hace avanzar el... avionete. Y después energía acinética porque partió en reposo y comenzó a mover. Estaba difícil. ¿Y ahora la número 3? ¿De eléctrica a eólica? Bueno, eso bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien piensa otra cosa? No, yo pienso lo mismo. Aunque igual hay una pequeña posibilidad de que podría ser siné... Diga. Sí, podría ser porque aún se mueve para cuando lanza el viento, pero no sé. Eléctrica a siné... iólica. Sí, pero comienzan eléctricas en la forma aéólica y asímética. Dígame. Química no puede ser, porque hay algunos que usan pilas. Ah, verdad. Es verdad. Pero abajo dice ventilador 250 W es conectado a la corriente. También existen ventiladores de unas pequeñas cositas que son como ventiladores que se pueden hacer manualmente. Ah, sí. También si no, porque se hace el viento, que se hace con el viento. ¿Qué cambio sería ahí? De cinética a eólica. A eólica. Sí, y los que tienen, los que funcionan con pilas. Química eólica. École. Con una energía, todas las energías distintas, pero terminan siempre en eólica. Exactamente. ¿Saben qué otra característica de la energía es que no se puede crear o inventar si no solo se transforma en otro tipo de energía? Tampoco, nunca jamás desaparece. Aquí está la evidencia. Guías número cuatro. Un equipo de música medio antiguo. El equipo de música sonora. No, eléctrica sonora. No, no le veo cable. Podría ser con pilas. Sí, podría ser, en verdad. yo no, yo no veo un cambio. Porque dice que podemos estar de 75 watts y una pila entrega 1,5 o 9. Ah, pero tiene que tiene que explicarnos esto antes de poner las cosas ahí, porque uno ve que me confunde, me complica la existencia, no puedo dormir tranquila pensando en cuál de las dos. Me imagino. Ustedes no tuvieron electricidad, es horrible. ¿Qué cosa es con el polo? Ya, ya me lo he visto. ¿Nadie? No hay discusión. ¿Pilas, baterías? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, no. No, eléctrica y sonora. ¿Qué? Eléctrica. Eléctrica y sonora. Las cinco, estamos en la pila. ¿Sonora en la pila? No, química eléctrica, química eléctrica. Sí, yo, yo digo lo mismo, creo. Sí, las reacciones a lo exterior, después la parte de metal, se transforma. ¿Y las seis? ¿Qué supone que es lo del aceite? ¿Ya las seis o una calma? ¿Es una estufita? ¿Una estufa? ¿Estufa? ¿O... ¿Sí? Ah, eléctrica pues sonora. Es de madera. Esta es de madera. Esa es la que es la chimenea. Es que no, es que no son, es una especie, es una mezcla, es una fusión de una chimenea y una estufa. Se llaman estufas, pero sí, le tiráis los palitos. Termina en térmica. Solo sé que termina en térmica. No lo conocen. Termina en térmica, obviamente, pero ¿cuál empieza? Sí, yo las conozco, pero nunca he tenido una. Van a la pared y se les ponen troncos. Yo tengo una. Tienen chimenea donde entra el viejito pascuero. Yo tengo una. ¿Y cómo hicimos? Una mezcla de chimenea y de... y de estufa. O entre estufa... En el sur, en todas las casas están esas. Sí, por eso. Yo las conozco, pues yo he visto. He tenido. Yo también he visto, pues. Es como entre estufa y fogata. Cuando volvía de la calle me quedaba media hora ahí y después salía... Sí. Es lo más que no. ¿Eólica? Madérica. No, ¿cómo se llama la otra? Eólica. ¿Cómo se llama esa que se calienta? Térmica o calórica. Térmica. Calórica o térmica. Calórica o térmica son los mismos. No. Es verdad. Son diferentes palabras. No, yo sé. No. Pero son diferentes palabras. Yo lo digo así porque estoy en una combustión tremenda. ¿Cómo que química? La madera actúa como combustible a contacto con el oxígeno y con el calor se enciende y se transforma. No pensé que en verdad que no están permitidas en la región metropolitana. Yo la vi en el sur. En el sur tuve. Ya. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos copiados? Sí, en el sur hay, en el sur hay. Estufogada, me gustó la estufogada. En el sur no hay tan iguales contaminación en invierno, pero como la región metropolitana está dentro de un hoyo que gráficamente como tapado se acumula ahí toda la contaminación. En el sur hay mucho más viento, entonces la contaminación que sale de las chimenes y de estas estufas el viento se liqueó a otro lugar y la lluvia también va limpiando el aire así que se nota menos la contaminación. Es demasiado bacán volver de la calle cuando está lloviendo y sentarte a media hora. Es la mejor situación del mundo. Cierto y calienta mucho y uno mira cómo están tan chiquitas es como relajante. Ya, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Necesitan más tiempo? Estamos. Estamos. Las número 5 son pilas que se caen en la punta tienen como un botoncito metálico que es el polo positivo. Es energía química porque tiene un ácido en el interior que reacciona químicamente y después se transforma en energía eléctrica. Cuando uno muerde las pilas y cuando ya nada más se siente como ese algo como ácido. Profe, usted está promocionando la Duracell. ¿Qué clase de persona muerde pilas? ¿Por qué es el Duracell? La gente que no se ve o el control el control se deja de funcionar y lo moví y no sigue sin funcionar saca las pilas las mordí un poco las volví a poner y el control funciona. ¿Acaso la saliva tiene poderes mágicos? ¿Por qué será eso? Porque ¿Cómo es así? Es que traspasamos nuestra energía. Al frotarla o al chocarla a veces la ponen al sol igual y creo que no mucho tiempo si no explotan pero es para producir las reacciones químicas en el interior con lo último ya que va quedando después de hacer eso se sucede en un tiempo más no eternamente y volver a producir la reacción química en el interior de la pila. Ya. Amante. Este ya es un desafío a nivel experto. Fíjense primero fue detectar qué tipo de energía después qué tipo de transformación de una energía a otra y ahora transformación de energía también para que vean que la energía no se pierde no se destruye tienen que mirar hacia el lado una secuencia en horizontal por eso hay tres ejemplos en el primero está la vaca un hombre un queso una flor una planta cualquiera y nuestro sol es una secuencia que está desordenada y muestra desde que comienza desde el origen de la energía hasta que se va transformando en otro tipo va generando cambios transformaciones en cinco pasos entonces hay que ordenarlas ya lo ordené ya a ver primero el sol luego la flor porque la flor recibe sol luego está luego la vaca se come la flor luego le sacan queso a la vaca y luego ese queso se lo come el hombre y juega a fútbol ya hay que que lo borra otro orden no sé miremos las letras de arriba sería e d a c y al final b será es que también puede ser como la la secuencia porque a veces la persona le puede sacar eso a la vaca y después lo puede hacer queso pero está jugando a la pelota no tiene mucha lógica es un ser humano que esté jugando yo no igual tiene relación yo digo que jugar fútbol es como que es como hacer un deporte sabía claro y para hacer deporte no necesita tener energía ya entonces la energía calórica y lumínica del sol ya lo siento creo que me lo sé ayuda a la planta para generar fotosíntesis luego de esta energía química almacenada esta energía la utiliza la vaca alimenta de las plantas para tener energía a su cuerpo y nos da la leche el dulce de leche y el queso y bueno nos lanza energía química almacenada en el alimento en la letra C del queso y esta energía química almacenada el hombre la utiliza para tener energía su cuerpo también consume la energía química para y almacena para funcionar ya ¿qué tal la segunda? eh profe profe antes de ¿qué dice la D? 10 carbón carbón ah es el mismo a ver hay un pino una planta generadora una fábrica algo similar el sol carbón y una ampolleta ¿qué era la B? ¿qué era la B? es una planta generadora una fábrica de alto son esos hilos grandes por donde sale siempre el humo son los trabajos industriales voy a escribir en el chat también ya sé creo que ya sé profe creo que ya sé hola Agustín el mío tiene un poquito no 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 tiene mucha lógica pero no no un poquito un poquito un poquito ya Martina bueno por eso se realiza las fotoscientes y las fotoscientes salen un árbol del árbol sale el efecto algodón vegetal y en las plantas generadas en esas cuestiones de ahí en la B ocupan carbón para trabajar y de ahí sale no sé la luz no sé qué tiene que ver ahí no sé dónde deben tal vez yo creo que trabajan de noche ya sí, trabajan de noche tal vez de noche en la planta generan ampolletas oh sí eso porque ahí sale que está encendido apagada no se aparecen unas líneas alrededor y eso tal vez son en la planta generan ampolletas eso ¿alguien más? yo dije que no tenía mucha lógica mi lógica es como o sea mi pero es parecida a la de la de la de la o sea no sé si es la misma porque no escuchamos muy bien bueno el sol genera la fotosíntesis y el árbol después viene la el carbón no la ampolleta después el carbón y después la la planta que no no tiene mucha lógica si pensamos que es carbón vegetal no el carbón el carbón de mineral sino que se hace de tronco de árbol quemado quemado para eso es para ensalzar las parrillas de los asados bueno ya en el nivel experto la respuesta correcta es otra vez todo comienza en el sol o sea que podríamos decir que si en el sol se acabaría la vida en el planeta tierra es lo más probable menos que encuentren otras fuentes mi idea estaba correcta correcta y no de energía lumínica y calórica al árbol para hacer fotosíntesis cuando el árbol ya está desgastado viejito pensemos que se hace así se utiliza su tronco para generar carbón el carbón se transforma en una fuente de energía igual que los troncos del anterior que utilizan como combustible bueno hoy en día ya no pero durante la revolución industrial era la fuente de energía de las empresas de los carros en una planta generadora ya sea de electricidad o fábrica de cualquier otra cosa por eso la ampolleta si me creen vamos queda la última creo que la tengo creo que tengo la última creo aquí en las montañas se ve lluvia aquí una represa como se obtiene la mayor cantidad de energía eléctrica en Chile por el movimiento del río y esa agua genera electricidad después aparecen estas torres ¿cómo se llaman? que llevan torres torres de electricidad que a través de los cables traspasan la electricidad el sol nuevamente y una radio ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ya ¿cuál es? el sol nuevamente evapora agua y crea y luego las nubes llueven y crea la lluvia y luego esa lluvia se va a la represa y luego la represa hace algo y crea energía eléctrica y la electricidad va por esas torres raras de electricidad y luego esa electricidad va a las radios pienso lo mismo ¿así? ¡sí! yo también estoy de acuerdo así es como ocurre energía lumínica y calórica que nos da el sol bueno aquí también se involucra un cambio de estado producto de la energía o de la disminución de la energía térmica energía aquí otra vez la represa una mezcla energía hidráulica hidrá y también hidroeléctrica hidroeléctrica ah no hidráulica 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 es del agua pero sí hidroeléctrica porque lo del agua y el movimiento del agua se transforma en electricidad y aquí ya electricidad y la radio energía eléctrica a energía sonora bien super y eso es todo y también es toda la clase de hoy que lo de la es todo que lo de la laboral